Esto parece un ojo que es esta Esperen que Quema, quema, agua, agua Ay no puedo hablarse de oscuro Miren se me está abogando los ojos Yo con lo flaca que estoy y este pantalón Cuando me siento se me abre No, no, no Él se abre Hola manzanitas ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal Familia como siempre estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí En un nuevo videito Pero hoy mis manzanas estoy más feliz que nunca Porque les traigo un video que Oh por Dios, oh por Dios Este es un video que ustedes me han pedido muchísimo Muchísimo, muchísimo y yo estoy demasiado Demasiado feliz de hacérselos Porque es probando dulces mexicanos No sé si ustedes lo saben pero yo amo todo lo que tenga picante Amo el picante Me hace feliz comer cosas que tengan picante Así que la combinación de dulce con picante Video perfecto Sé que este es un video que ustedes van a disfrutar muchísimo Porque me lo han estado pidiendo Así que yo siento como que ya tenían ganas de verlo De tanta insistencia Ustedes son muy insistentes Sí Y yo feliz de traerle este videito que sé que les va a encantar Así que no me demoro más Y vamos a comenzar Hacemos a los protagonistas de este video A la de una, a la de dos y a la de tres Y aquí están Tengo todo, todo esto por probar esto Me lo regalaron unas personitas que yo amo Que de hecho son mexicanos Y ellos saben que yo amo lo de México Es como que dámelo por favor Y me regalaron todo esto Y yo estoy muy feliz por probarlo No, no puedo esperar más Lo puse todo en la canasta Familia Esta fosa me está más que yo Estoy muy feliz En serio son muchas cosas Miren como hay cosas Ay, se me vean los pelos en el labial Ok familia, no les voy a mentir Yo por nada del mundo les mentiría Así que les tengo que confesar Que este de aquí Ya lo probé Ya lo probé Porque o sea Lo vi y él me vio Y me dijo cómeme Miren es este de aquí Son como unas Como unas gomitas Pero que tienen leche No sé cómo explicarlo Pero o sea Miren Es una deliciosura Y las primeras gomitas Tenían como los colores De la bandera de México Miren todo muy cute Y están deliciosos O sea No puedo Buenísimo Me encanta Creo Que rodaré después de este video Están muy buenos Ok manzanitas Lo próximo que hay Son estas sopas de aquí Que me contaron Que son ultra Mega Picantes Son de pollo De pollo Pero bueno Dicen que es extra picante Pero yo no los voy a probar En este video Porque ¿Qué les parece Si dejamos estas sopitas Para un video aparte De probando La sopa más picante Del mundo Déjenme en los comentarios Si quieren ver este video Si me quieren ver sufrir Si me quieren ver llorar Pero bueno Continuemos familia Lo otro que tengo por aquí Es esta cosita Miren Miren Que se llama Cocada horneada Cocada De coco ¿No? Ay no pero que rico Ay no Es que está como tostadito Miren Es como coco horneado Bueno con razón Se llama cocada horneada Ay rimó Cocada horneada Siento que se puede hacer una canción Con eso Cocada horneada Soy la peor Como cantante Y compositora No mal No 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 Está muy rico Wow Está súper rico Está muy rico Es muy rico Ay me quiero ir a vivir a México Por favor Que alguien me adopte No sé Vamos a escoger Esta paletota de aquí Que es un payasito Miren Por cierto manzanita Si ustedes son de México O si conocen Algunos de esos productos Díganme ¿Cuál es su favorito? Miren Puro chocolate Que lindo Se le va a caer la cara Se le va a caer la cara Ay se le cae la cara La gloria Dios que rico Ay no es muy rico Porque tiene Como la capita del chocolate Es como más gruesita Como más crocante Pero de alguna forma Entonces cuando entras A lo blanco Es como Dos sensaciones muy ricas Quédate con alguien Que te mire Como ya Si mira la paleta Vamos a probar Este de aquí ahora Pelón Peloneta Y dice que es de sabor A chamoy Con sandía Ven Te voy a morder No es durita No es durita Es como gomocita Pero no dura ¿Me entendieron? Me gusta Esta es la lengua roja Déjenme decirles Que de todos Este ha sido mi preferido Porque Nosotros son como dulcecitos Pero no habían tenido picante Y este tiene picante Y eso me gusta Vamos a pasar A esta cosita De aquí Que me da mucha curiosidad Es suavecita Creo que es como Una pulpa de algo Ah no Es como una mermelada Es que Es una mermelada Pero como durita Como consistente Como que no es muy líquida Sino que Tiene como grumitos Uy esta está picante Mmm Uy Esta está picante Sí Ay Esta picante Ay no puedo abrir el ojo Ok Vamos a pasar ahora A este de aquí Miren Es así Tiene la banderita de México Uy que rico se ve Miren Mmm Súper similar a la otra Está bueno Esta creo que es una paleta Oh Este es como el otro Pero le pusieron un palito Como para que sea más fácil Mmm Que rico Está muy rico Ok Sigamos Aquí tenemos una cucharita Que también está tapada Ven Mmm Este Es como de tamarindo Mmm Es como de tamarindo Que rico Aquí hay un caramelito Pequeñito Es de sabor sandía Dice Es durito Pero por afuera Tiene la mermelada Esa que les digo No me gusta cuando lo muerdes Mmm Cuando Mmm ¿Dónde? Ay Ah Ay ¿Qué tiene adentro esto? Agua 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 Ay no puedo hablarse Los juro Miren me está agugando los ojos Ay Me aparte el aire Miren es que no se los quiero mostrar Porque ya lo mastique Es muy escarso Pero bueno A la mía también Miren cuando lo abres Tiene cosas verdes Esto parece moco Que es esto Fue una muy mala idea No he traído agua Estos Ya sé a que van a saber Porque ya los he probado anteriormente Y me encantan Es esto que tú abres así Entonces como que lo empujas Así Sale el productito Y lo haces así Y te lo comas Esto es delicioso Este si me encanta mucho Y este Es similar Y es Se llama pulparindo Que me imagino que sea lo mismo Pero de tamarindo Que inteligente soy Ay Sigue rico Viva México Estas cestitas Yo las he probado antes Tengo Cinco Cestitas Así que voy a probar Solamente una Porque es básicamente Lo mismo en todas Esta es de tamarindo Con chile también Estas me encantan Las he probado antes En otra ocasión Y me encantan Se supone que lo tienes que hacer Con una cuchara Pero yo le meto De dos y de toda la vida Están demasiado buenas Porque estoy poniendo esta gara No es porque esté mal Es porque es picante Pero me gusta Es como algo que Sabes que te hace daño Pero te gusta Así como mi ex Y por último Pero no menos importante Vamos a probar Estas de aquí Que esto es una barrita Como de granola Y tiene como Muchos frutos secos Tiene jonjolí Pasitas Tiene Maní creo O cacahuate Como le digan Esto me va a partir un diente Ay no Está rico Es como Todo junto Entonces lo que lo une Es como caramelo Miren Miren Oigan Oigan Está como Y bueno mis manzanitas Esos fueron todos Los dulces mexicanos Que estuve probando Me encantaron Muchísimo Vamos a hacer aquí Como una calificación Los que más me gustaron Fueron los así Como que tienen mermelada Picantosita Con chile O con Los de tamarindo Me encantaron muchísimo La paleta del payaso Está demasiado Demasiado rica Yo le voy a dar un 10 A esta paleta Me encantó Y bueno familia Espero que este video Les haya gustado muchísimo Muchísimo Si fue así Por favor no se olviden De regalarme un like Y muy importante Suscribirse por aquí Abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta familia Manzanera Súper importante También corran A seguirme A mi Instagram Que probablemente El video De la próxima semana Ya sea el video Del sorteo Donde les voy a estar Explicando todo Y es muy importante Que me sigan en Instagram Va a ser una de las reglas Del sorteo Así que ya saben Corran Y hablamos por allá Y por último Pero no menos importante Recuerda por favor Prender la campanita De notificaciones Para cada vez que yo subo Un video y tu nuevo YouTube te avise así Y no te pierdas de ninguno Los amo muchito Muchito Y les mando un besito Bye Episódio Gracias por ver el video.